¿Qué es la pared de la reina? Sino también comentaremos un poco la historia de lo que son los traslados de los pueblos debido a las tormentas de Jable. Tenemos buenos relatos del cura de San Bartolomé, don Maltazar Perdomo de 1830, de las tormentas de Jable y cómo estos pueblos tuvieron que rodarse debido al enterramiento que sufrieron por las dunas móviles que los enterraban. Hoy hablaremos del traslado de Mossaga, estaremos allí in situ sobre lo que es las ruinas de la vieja ermita de la peña y del viejo caserío de Mossaga, que estaba donde hoy están las peñas de los santos. Y el traslado posterior hablaremos sobre el volcán, donde Mossaga está actualmente. El giro lo haremos por el camino del Jable hacia Montaña Mina y volveremos otra vez hasta San Bartolomé, un recorrido de un ahorita y media cómodo plano y donde podemos disfrutar de este entorno, estirar un poquito las piernas y aprender algo más de este rincón de Lanzarote. Como complemento que es el senderismo, el caminar, es una actividad poco lesiva, una actividad donde estamos aireando no solo nuestro cuerpo sino nuestra mente en plena naturaleza y además queremos algo de motricidad, estamos moviéndonos un poco y si subiéramos un poquito el ritmo estaríamos algo sudando, pero vamos a ir de forma más bien paseo, más bien disfrute, como digo, oxigenar un poco los pulmones y oxigenar también la mente, estar fuera de ese entorno urbano y recrearnos un poco la vista con el paisaje no solo de la llanura del Jable sino también con las vistas del Risco de Famara y el archipiélago de Chinijo allá al fondo de nuestra mirada.